Bienvenido Osito, mira Sin eso no vive mi compa Se muere Miren a quien tengo aquí Barra de la Cruz No puedo recuerdes Que hermoso amanecer para los viajes Yuuu Están desesperados Que huele cabrón Buenas tardes Buenas tardes 26 de diciembre Ayer no vine Por razones obvias Yo creo que es la primera vez que no vengo El 25 Pero En esta ocasión Tuve que venir Para quitarme el sequillón que traigo Observen Observen estas cosas No 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 Feliz Navidad A todos Sin comentarios No comments Ahí viene el set Mira Este es el meramente Meramente Este es El El meramente El Navidad Yuuu No No tengo palabras No tengo palabras Más que seguir agradeciendo Al universo A Dios A ustedes A mi familia A mis amigos A todos A todos Por tanto pinche amor Sobres Sobres ¡Quiu! Nos pagó una mordida a mi compañera Donde? Tú, bien Porque te comen los tablas Jajajaja Mira Ajajaja ¿Tapuisa tablita? Casi no hace frío, ¿no? Benito Rojis Buenas Hola Benito Rojis Soap Yo quiero ponerlo en el sol Ah, no más que calienta un poco más el sol Soles palomía, al agua, que empiece la musica, que empiece la musica palomía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!